Yo sé que no se olvida de mí, no sé por la forma en que me mira Le pregunta siempre todo a su amiga, de cómo me encuentro Si conocí a otra, no puede aceptar, de qué termino, toma tu camino Yo vivo tranquilo, ahora que no estás Yo vivo tranquilo, ahora que no estás Yo vivo tranquilo, ahora que no estás Ya todo está claro, tienes el descaro, de mirarme a la cara después de todo lo malo Creí que estaba pegado y nunca fui un bobo, todo fue raro Tú sola perdiste, así que no jodas Quería estar soltera porque estaba de moda Supo que sin misa, si alarga las horas Sigo disfrutando el tiempo sin ti Más que antes Me vi contigo, solo un instante para aclararte Si no respondo a tu mensaje Voy a darte Una oportunidad, pero no como las de antes Será para alejarte Yo sé que no se olvida de mí No sé por la forma en que me mira Le pregunta siempre todo a su amiga De cómo me encuentro Si conocí a otra No puede aceptar De qué terminó Toma tu camino Yo vivo tranquilo, ahora que no estás Ah, ah, ah Yo vivo tranquilo, ahora que no estás Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yo vivo tranquilo, ahora que no estás Guarda en tu memoria Como te contaba nuestra historia Y te deseaba con euforia Tú no queriendo pasarla sola Tuviste tu momento de gloria Si solo yo te devoraba Pedías que no te soltara Tú decidiste bien Y ahora quiere volver cuando me encuentro bien Voy a ser como que nada pasa Pasado, pisado, eso es lo que pasa Me sigue buscando hasta por el WhatsApp Diciéndome que me espera en su casa Tranqui, mami, no pienso volver Como tú ya he conocido 10 Seguro solo la disfrutaré Hacer lo mismo sé que te hará bien 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 Es más tarde Es más tarde Gracias por ver el video.